Las linternas de los celulares No, no saben lo que se ve desde acá No les cuesta, dense vuelta, dense vuelta un segundo ¿Qué es esto? ¿Qué? Gracias Muchas gracias Vamos a cantar juntos Mi vestido azul Bien fuerte Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual No quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas Es un beso que te rezo Me pondré vestido azul Que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto Para que baile en el viento Y en nuestra esquina Siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas El amor se está somando Pero no vino Nunca lo llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina No es mi esquina Y este amor Ya no es mi amor Pero no vino Nunca lo llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y yo jamás sabré lo que pasó Yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando Y yo jamás sabré lo que pasó